De vuelta a América, todo, todo el pueblo americano unido, vibrando en amor al ritmo de la música, aquí en Yo Me Llamo, Tu Conquista, gracias a ti por estar noche a noche haciendo fuerza por tu artista favorito, por tu leyenda musical, a toda la gente que estuvo involucrada con este gran show musical, el más grande de todos los tiempos, a nuestro querido público, nuestro excelente jurado, Luz Amparo Álvarez, Becky Martini, Julio Zavala, la gran banda de Yo Me Llamo, Los Ángeles de Miki, noche a noche acompañándonos. Y por supuesto, fuerte el aplauso para estas dos grandes estrellas, titanes de la música, campeones en su país respectivamente, Paquita La del Barrio por México, Estados Unidos y José José por Colombia. ¡Qué barbaridad lo que se vive sobre este escenario en el Templo de la Música América! Pero aquí no terminan las sorpresas, en esta noche mágica, en esta gran final, sabemos que hay un premio de 300 millones de pesos, equivalentes a 150 mil dólares, para el gran campeón de campeones, para el segundo lugar, atención, 50 millones de pesos, 25 mil dólares. ¡Una sorpresa! En esta noche de gran final, aquí en Yo Me Llamo. Bien, ahora sí, vamos a conocer el veredicto del jurado. Vamos a empezar con usted, señor Julio Zavala. Esta noche, para usted, ¿quién sí se llama como su artista favorito? Este formato tiene una misión específica, que es buscar al doble perfecto. No es un festival de la voz, no es un festival de la canción, no es un festival de la interpretación, de intérprete, es un festival de talento a quien logre recordar, suplantar, clonar y hasta hacerse pasar por el personaje. Y quiero que mis palabras sirvan de compromiso. El que no gane, yo me comprometo públicamente a apoyarlo en su carrera, con los medios que estén a mi alcance, porque creo profundamente en el talento de ambos. ¡Enhorabuena! Para mí, en esta noche, en este momento específico, en esta situación, sí se llama y sí es la clon perfecta de Paquita, la del barrio. ¡Bien! ¡Paquita, la del barrio! Un voto por parte de Julio Zavala. Y vamos con usted, Luz Amparo Álvarez, esta noche. ¿Quién sí se llama como su artista favorito? Pienso que los dos son clones. Paquita en este momento podría reemplazar a Paquita en un concierto. Y pienso que José José, cuando estaba joven, también lo pudo haber hecho. O sea que, a nivel de forma, me parece que los dos están muy bien. Para mí, de verdad, eso es un empate. Pero me voy a ubicar como si estuviera en un mundial de fútbol con dos equipos en una final, dos equipos increíbles. Que el que meta el gol es el que gana. Y no hay nada que hacer. Así los dos sean muy buenos. Para mí, hoy, metió el gol... No solamente el que cantó, el que se vio como el personaje, sino el que me hizo sentir lo que yo hubiera sentido en un concierto con ese personaje. Sí se llama José José. ¡José José! 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 Un voto por parte de Luz Amparo Álvarez. Empate hasta la definición de Belkis Martínez. Uno para Paquita, un voto para José José. En sus manos está el primer gran ganador, campeón de campeones de esta conquista. Señora Belkis Martínez, para usted, ¿quién sí se llama y es el gran ganador? Esto es una decisión muy difícil porque los dos me encantan, son extraordinarios. Me transmitieron durante todo el reality emociones distintas, unas de gracia, otras de pasión. Y yo sé que te pareces a José José Joven, pero yo quiero ver todas esas facetas hasta que llegues a viejo y lo quiero disfrutar. Y para mí te llaman José José. ¡José José! ¡José José! ¡El gran campeón! ¡El gran campeón! ¡Sí señor! ¡El gran ganador! ¡De esta primera conquista América es José José! ¡150 mil dólares para el ganador! ¡25 mil dólares para Paquita la del Barrio! Unas palabras, por favor, de Paquita. Ahí está el gran cheque, bienvenida Sandra. Gracias. ¡El cheque! ¡Te amo, te amo! Para el gran ganador José José, 300 millones de pesos, 150 mil dólares. Usted se lleva 50 millones de pesos, equivalentes a 25 mil dólares. Paquita la del Barrio. Su momento para despedirse de América, por favor. Mira este... ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda! Primeramente, cuando recibí la noticia que venía para acá, la recibí con mi esposa. Los dos compartimos esto y este... Lo que más me gustó venir para acá es compartir el escenario con estas grandes personas, con mis compañeros que se fueron. Aprendí muchos de ellos. Gracias al jurado, maquillistas, a toda la producción. Dios me los bendiga y me voy bien contento. ¡Gracias! Es Paquita la del Barrio. José José, por favor, su palabra. Ernesto, antes de las palabras de José José, tenemos que entregar el trofeo del ganador de la conquista de América. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Ganador! En dos palabras, ¿cómo se siente? Primero que todo, pues, aquí de la emoción que tengo, casi no tengo pensamientos. Primeramente, gracias a Dios. Gracias también a mi madre, que desde muy pequeñito me ha formado a hacer lo que soy hoy. Al jurado, que también me dio ese voto de confianza para seguirme llamando por muchos años más, como don José José. Y a toda América, a la que amo, a Colombia, que me ha tenido como su propio príncipe. Muchísimas gracias. Aquí estoy para ustedes siempre. Gracias, José José. ¡Felicidades campeón! Usted sí se llama José José, campeón de campeones en esta primera conquista de América. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la familia de Yo Me Llamo y todo el equipo de producción. ¡Nos despedimos con música! ¡Gracias, América! ¡José José! ¡Adelante! ¡El escenario es suyo! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigrón. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina emigrón. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina emigrón. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina emigrón. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina emigrón. ¡Gracias, Cristo! Hoy quiero saborear mi dolor. Pido con pasión y piedad la historia Este amor se escribió para la eternidad Qué triste Todos dicen que estoy, que siempre Estoy hablando de ti y no saben Que pensando en tu amor, en tu amor He volvido a ayudarme a vivir He volvido a ayudarme a vivir He volvido a ayudarme a vivir